...esta mañana una fábrica de plásticos en la zona 12 capitalina para sofocar un incendio declarado. Dentro de esta fábrica de plásticos que está ubicada en la 29 calle 3-03, zona 12, Colonia El Carmen, pues presenta columnas de humo. Un incendio de regulares proporciones se registra en una fábrica de pañales, de productos varios, donde se incendía una máquina. Esta fue la que provocó el incendio. Bomberos voluntarios de las compañías décima y estación central acudimos al lugar logrando controlar el fuego y evitando que prendiera en llamas completamente esta fábrica. ¿No se encontraba nadie en el interior de esta bodega? En el interior no se encontraba nadie, únicamente en las afueras la seguridad de la empresa. Aumentaron a bomberos voluntarios sobre este...